Música Tal vez así la pueden arreglar en la calle Hace una duda que hay más de 70 gomas aquí en esta calle A ver si así la pueden arreglar Esto es una sinvergüezza Más bien valió que le van a dejar como estaba Y ya Usted sabe que la cosa aquí se arregla Mediante huelga Eso es lo que se puede esperar Hay una huelga para arreglar eso Cuántos meses tiene eso ya, como tres meses El barrio aquí está muy indignado Porque esta calle ya va a pasar seis meses Ya se ha arreglado Y yo tengo dos viejas enfermas ahí que están muriendo De COVID casi, de todas las vainas Ese pueblo me está pasando más rápido Si no arreglar esta calle, vamos a ir huelga hoy para adelante Ellos se han caído ahí, mucha gente Si, mucha gente se han caído ¿Eh? ¿Qué es decir? ¿Qué es decir? Si, Dios te lo pide Adiós, que venga arreglar esto Venga, venga arreglar esto Venga, venga arreglar esto Venga, venga arreglar esto Venga, venga arreglar esto Venga arreglar esto Gracias.